Aló, tú el paquete, te tengo un brazo lleno de tatuajes así como yo. Eso cuesta un par de pesos. Aquí, yo di dos mil dólares por todo. Dos mil dólares por esos tatuajes. Y todavía no me lo he terminado. Y faltan cuatro mil dólares más para terminarme lo he llenado. ¿Seis mil dólares en ese brazo? Para que, en mi brazo, imagínate adentro de mí cuánto ha invertido. ¡Ya! ¡Verdad! ¿Y entonces cuánto tú te buscas en una noche? En una noche, en una noche completa. Bueno, con un gringo, lo mínimo que lo puedo quitar. Ajá. Eh, como trece mil dólares. ¡Seis mil! Trece mil dólares, lo mínimo que se le puede quitar. Y tú dices que estás cotizando, te vende, yo estoy la mamá. ¿Qué tú haces con tu ese dinero? Eh, el extra sabe que le deposité cinco mil al otro día. ¡Ah! ¿Qué tal, mi gente? Axel, buenísimo. Gracias por estar suscrito al canal, por activar la campanita y dejar su comentario debajo de la cajita. Señores, tengo una tipa que le dio para loco mío. Le hice una entrevista hace un tiempo y la aplicó feísima. Miren. Miren, miren, miren esa cara. ¡Mi marido! ¡Esta cara lo dice todo! ¡Edita marido mío! Loco esta vaina! Guitarra de la camina. Júliate, ahora chuta. curlías. Y ahora diga qué vaina. y este es va a creer que... Todo esto. Yo trabajo en el texto pone todo meierte. mi ese, el agrí recordante Carmichael y él viene a comprar, la dropezía pero mira cómo tú anda extra y tú vamos yo soy la mujer de los gringos la que está bien como mujeres ahora sí que plantó un bagre un cocote vamos a darle nosotros como tú estás hace mucho que no te veis alegre y más que el tigre mío está yo no sé yo no entiendo él está físico de mí porque no me dice madre una palabra que ya no está de moda yo te entreviste los otros días y tú me dijiste que tú te buscamos 10 mil dólares en un día entonces ese pedacito se fue muy viral y la gente no sabe los cállate la boca y vete de ahí pero ese pedacito se fue muy viral pero eso fue hace un tiempo ya yo supongo que ahora tú te busca más no me amó la hora 9 ahora no es día ahora buscamos 30 y 40 y 50 mil dólares en qué tiempo mira yo cobro mil dólares por una hora una hora si tú vas si tú vas a decir que seis o cinco horas conmigo tiene que darme seis o siete mil o cinco mil dólares y entonces cuando tú te buscan una noche una noche completa bueno con un gringo lo mínimo que la poquita como 13 mil dólares mil dólares lo mínimo que se lo puede quitar y tú dices cotizando el extra sabe que le deposite sin comida el otro día que yo te he dado chin a chin fue ya que te lo mandó me loco pero bastante quieta poco a la gente que lo traten así no no es real real que tú haces con todo el dinero que tú te buscas es que yo soy una mujer en primer lugar yo no sé mantenía de nadie en un apartamento bonito para que tengo una idea y tengo todo en mi casa eso es plasma comedor de todo y la de ti todo y que muestra me tu casa muestra me tu casa esperen que yo haga mi mansión claro mira esa uña para tu bañate no molestan no como cuando tú gastes bueno estas uñas yo merece fue por promoción pero cuando yo me voy a poner uñas mi amor yo me pongo una coña de cinco mil seis mil siete mil pesos el día de pero el que lo que tú te pones el día más las uñas son cara que hay hasta la boca aguanta las uñas son cara de que que las uñas son cara de que mi loco para que tú te que la nueva creesas hablador alo tú el paquete alo tú matón matón una pregunta una pregunta porque tú tienes amor o vaya atrás sería que tu papá trabajaba mucho tu papá trabajaba mucho por eso tú naciste cansado no le montes pila a mi mario que es coño y ese tu mario de verdad no le montes pila a mi mario que yo del puñarismo es el tazo pero cocotico mira cocotico ay cocotico ay cocotico ay cocotico estáte quieto es la coja es la coja es la coja es la coja oye echen para acá oye te va a agregar deja que uno te entrevista o eres tú a nosotros oye oye las mujeres pero lo que tú quieras langostino como tú quieras que pasó con mi cuñado oye no te pasó con mi cuñado oye oye tu cuñado echa para allá es que la va a que lo que que lo que de que la cámara para acá que dice el extra que es el que más sabe el que la aprende ven pa que te come este mofongo tu no es el que más sabe ven pa que te come este mofongo oye tu tienes pared eh mis gringos mi amor como te digo extra si tienes pared no extra no es que yo no soy el ay si es que como te digo es que son tanto aguanta la presión es que es una negra linda los gringos no tienen pared está loco ni yo tampoco ellos mira tu saben que yo estoy yo estoy si tu eres mi novio yo si tu novia si no somos nada no somos una punto y coma extra que tu y yo somos tu no dejaría tu no dejaría tu no dejaría tu no dejaría yo no tengo pa que así pero es que dime tu es que yo no voy a decidir que yo no voy a dejar esa vida por nada porque que en esa vida esa no es la vida que yo quiero como si eso es la vida que yo quiero eso es una vida que uno está ahí tu sabes por lo hace su diligencia y te hace carajo hasta que uno llegue a hacerlo como quiera seis puntos y mantener el extra que le dijo un vico a otro vico que le dijo un vico a otro vico es que yo lo se porque yo no estoy vica que le dijo somos vicos si pero no cantamos somos vicos si pero no cantamos pero no cantamos pero no cantamos vamos a hacerlo con el ahora ve aca me dice loco a mi el ve aca ven ven que de donde que sacan tus locos que hay aqui yo no se yo no se yo no se yo no se porque usted no esta vestido ni con 100 pesos aqui no hay ni 100 pesos que usted quiere porque usted nadie lo manda a cambiar hacia el fin que usted tiene teni original que teni original que teni original 990 no yo tengo teni original de verdad muestramelo 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 aquello son 990 cual es aquello tu sabes cual es lo que tiene mi marido es lo que es si y que ve aca ve aca quien te tatúa grabame estos tatuajes estos tatuajes a uno y medio yo lo vi alli y tu lo pagate y tu lo pagate a lo tuve el paquete tengo un brazo lleno de tatuajes asi como yo eso cuesta pal de peso aqui yo di dos mil dolar por todo dos mil dolar por esos tatuajes y todavia no me lo he terminado y faltan cuatro mil dolar mas para terminarme lo llenar seis mil dolar en ese brazo pa que en mi brazo imaginate adentro en mi cuanto a invertir que ella va al ginecologo y si y tu pa donde tu vas tu no sales de la caña del 13 no venia la peluquería menos pa un ginecologo mira y tu no le estas viendo esa frente el extra frenton dienton narizon tu eres feisimo que ríete como yo ríete como yo los dientes tuyos son feos los dientes tuyos son feos los dientes de perros te p... que maldita loquera pa que 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 eee 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 mi amor ven eee oye quiero llevar las siete en paz con ese eee 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 la gente de aqui no sabe lo que es Kirikú eso es un gupi y agarrando otro por favor soltando el tema y agarrando otro por favor ya hablen de otra cosa miren esa negra ay dios mío y esa sabrosura yo no ando dándole pero a esa yo se la doy porque tú sabes la tiene chamaquito mira y tú de que rebotando me cortito lagunero y tú y tú cuando yo no sé cómo se dice esa palabra yo va a tener que fracasar y por el extra por el extra beneficia gastando mi cuarto en esta poca cosa y no me hace ni caso este sinvergüenza son los que te revisan así yo de 500 dólares el otro día país 25 mil 27 mil la 27 ella está si sabe cuánto son le pregunté a una que me dijo que se buscaba en bávaro de que mil dólares tres mil tres mil tres mil dólares le pregunté cuántos son tres mil dólares y no supo decir cambiando el tema cambiando el tema este tipo está como loco cambiando el tema la mujer mía le pidió esto y no me lo quiere dar tú sabes le pide el chiquito tú sabes por qué mira cuántos son tres mil dólares tres mil dólares son 150 mil y pico el dólar está 56 tengo una idea yo nada malo lo hago pero yo sé todo eso la tipa dice que se buscaba 3 se buscó tres mil dólares en un día en un día ella se la puede buscar porque depende ya no sabe ni cuánto es a ponerse la bucona es lo que son mujeres que habrán prediparat y abran por el contenido si usted no sabe cuánto son tres mil dólares cállese pero mira cuánto es lo más que tú te ha buscado en un mes en un mes vamos a calcular tú dijiste espérate que te ha buscado 13 mil dólares en un día en un mes cuánto tú te ha buscado mira la última vez que yo estaba en bávaro me encontró un gringo que yo estaba que fue un restaurante que me iba a desayunar un gringo morero me dijo de que es como como yo me dice el 10 y como y como buscan los dólares si no sabemos el inglés y entonces mi amor y me fue con él y al otro día medio ocho mil dólares y aparte de todo lo que de todo lo que gastamos y lo bueno de tito dije que 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 quien me va a dar ocho mil dólares a mí y para usted digo ocho mil dólares cuarto yo ocho mil lo ahorro en menos de un mes su cita y lo gastas de una vez yo soy una viciosa yo ahorro pero no no lo vicioso no gastan así porque tú eres muy rural y tú siempre vives comprando ropa y cosas y ahí se gata eso es parte de mí yo siempre tengo que estar bonita coqueta y fina con lo mío yo no ronco de que yo porque yo me quiero pila y yo antes de pensar en otra cosa primero pienso en mí si yo te hace cara ahora sí estamos hablando pero si yo te queda yo sin reda y dime par de cosas que tú sabes en inglés para hablar con lo green yo sé decirle hello baby cama y yo sé y yo sé decirle tengo hambre y yo sé decirle let's go foco y foco y pero tú me llamaste cama baby y yo vengo díganme hello baby hawaii diablo que lo que jabón hay un fall año yo hayamos que ver y gorda verena y esto sirve que tú también esta noche no esta noche no porque si estoy bien te voy a decir hayan ver y no pero yo con lo gringo y yo hablo por el productor claro porque dime tú vasel y yo voy a rebajar mi ingreso contigo a mí lo que me da es cuánto que ella dijo que gana cuánto 8 mil dólares en una noche y porque todavía así mi amor vestía así como usted me fueron a buscar mi casa y te voy a decir una compra y que no llegas a mí lo que tú quieres de comer que tú quieres y lleno pero que vamos a subir a mí con tu cámara y vídeo si es mentira loco hay no me haga de mí agarra de mí agarra de mí me va a ala tú el paquete extra mira extra mi amor tú tienes que abrazarme hasta me rompió la cadena yo lo que necesito un lugar para reposarme en la noche sube 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 cállate tú no quiere el niño en mi casa se entra como yo quiero tiene mueble para sentarte yo te busco el helado y este cocostín una cocina que está todo también que no la vamos a grabar mira el helado vamos de aquí lo que sí que se cotiza que no coge todo un bagre mi loca todo un bagre no aguanta la presión usted lo que busca y todo un bagre usted como el chocolate poco chocolate y mucha espuma ok yo lo veo a él y que aplicándoselo a la gente la gente me conocen yo tengo que del nombre y ya saben que no pero si hay gente que lo que tú dices lo que tú quieres matar pero no te va a bajar nos vemos ahora jajaja jajaja jajaja